Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un experimento, se llama el huevo que flota. Antes de empezar, es muy importante que estemos acompañados de un adulto, ya sea de mami, de papi, de la abuelita, de un tío, pero siempre debemos estar acompañados para realizar cualquier actividad más y ese experimento. Los ingredientes que vamos a utilizar, sal, dos vasos con agua, dos huevos y una cuchara. Vamos a empezar, a un vaso le vamos a agregar sal aproximadamente tres cucharadas. Una, dos y tres. Vamos a remover la sal hasta que se disuelva bien. Tiene que estar súper bien disuelta. Ahora vamos a agregar un huevo en cada vaso, con mucho cuidado, porque se puede romper. Vamos a observar qué es lo que pasa. Vemos que el agua, donde no agregamos sal, el huevo se hunde y no flota. Esto se debe a que el huevo tiene mayor densidad que el agua. Y ahora vamos a observar qué es lo que pasa con el vaso donde agregamos sal. Observamos que el huevo flota. Esto se debe a que el agregar sal al vaso con agua, conseguimos una mezcla con mayor densidad. Es por eso que el huevo flota. Y este fue el resultado chicos, espero les haya gustado y muchas gracias. Recuerda ayudarle a mami a recoger todo lo que utilizamos y ponerlo en su lugar.